Nuestra claqueta Dale, uno, dos y tres ¿Me contrastas? Puedo ser la palmeadora de tu banda La palmeadora La palmeadora, alias la palmeadora Me gusta Cuando mando en el raíz ¿Cómo haces para que el ruido del estereotipo no te afecte tanto? La industria está tan viciada de clonar gente Que de pronto se para ahí a cantar a alguien que no está infectado de esa manera Y tú te deslumbras, tú dices Porque si la voz y el cuerpo están en comunión Y el deseo es orgánico, pues eso es una cosa Pero si te toca empezar a mostrarte de ciertas maneras Pues ahí sí es como, es una violencia simbólica muy fuerte ¿No? ¿A ti te ha pasado? Mira, ese es lo menos polite y convencional del planeta Para eso nadie nos está escuchando Pero yo creo que eso es como el síndrome del hombre del pene pequeño Afortunadamente tú tienes un micrófono Puedes dar una entrevista Puedes mostrarte en un videoclip Puedes decir, esta es la música que quiero hacer yo Sí, soy mujer afro Sí, canto soul, pero canto pop Pero mi cuerpo es así Pero ya hay cuantos me van a venir a decir Porque además estas son las mujeres que me rodean Porque rodearse también es súper importante Simona, la última vez que nos vimos Charlamos un montón Pero, pero era un espacio que no era solo para nosotras Entonces no había tanto break de ser Y de fluir de esta manera como estamos fluyendo ahora Teníamos unos pendientes Sí, y una agenda Había un montón de pendientes Porque además fueron un montón de temas los que tocábamos Y que veríamos como Cuando uno hace apnea, toca a fondo Pero estábamos como en lo pandito Para que todas pudiéramos hablar Pero sí Y resonamos en un montón de cosas A mí me dejaste pensando Sobre todo como en el mensaje con el que uno nace Y con el que uno llega Y la misión que a uno a veces se le desdibuja mucho Con tantas formas y ruidos que hay alrededor De lo que debemos ser Yo quería preguntarte una cosa Tú desde la parte de la industria Así como Como fuera de la parte musical Como músico Pero, o sea, desde la parte más industrial ¿Cómo tú ves el panorama musical e industrial de hoy? Para Latinoamérica Y para mujeres en general Y para mujeres como yo Yo siento que está siendo Afortunadamente Aunque pareciera que no Porque somos además súper dramáticos ¿No? En Latinoamérica En Centroamérica Pero Yo como que Siempre veo que ahí está Moviéndose mucho Está transformándose muy rápido Y esa transformación La tenemos Y esa responsabilidad de las mujeres Porque siento que esa industria Que a mí me gusta más llamar En el ecosistema Porque el ecosistema La industria explota El ecosistema Tiene conciencia De que para que algo suceda Se necesitan varias personas Que contribuyen A que ese ciclo O sea ¿No? Es posible Y creo que la música Funciona como un ecosistema Una canción Es un ecosistema musical En donde confluyen muchas cosas Entonces Quienes trabajamos ahí Hacemos parte de Y siento que Claro Hay mucho movimiento Pero siempre Siempre estuvo liderado Por hombres Como muchas de esas industrias Porque El patriarcado Es extractivista Por lo tanto Cada sistema Económico Lo creado Desde ahí Lo es Oprime Y lo hace muy inconscientemente Sí Y siento que Las mujeres En este momento O en estas décadas Y cada vez más Y gracias a que Tenemos más voz Y que nos da menos miedo Que hemos atravesado Muchos miedos Y cada vez somos más Aunque diferentes Y pensamos a veces Muy diferente Y a nosotras también Nos atraviesa ese patriarcado En el ecosistema Y en la industria Siento que Estamos moviendo Esas aguas Y entonces Es muy lindo Para una mujer Que está por ejemplo Detrás del escenario O al lado del escenario O abajo O con cámara Micrófono Al otro lado del escenario Digo en todas las funciones O quien tiene el micrófono O quien tiene el instrumento Todas esas mujeres Estamos No sé Generando nuestros propios Movimientos Y revoluciones Sí Entonces siento que Hay esperanza Porque no necesariamente Tenemos que estar De acuerdo Pero nuestros desacuerdos Están generando Otro orden En el ecosistema Y eso me gusta A veces A veces me desgasta Pero Pero es lindo Y digo como No sé Hace 40 50 años Era otra vuelta Yo empecé hace Más de No sé Más de 23 años O sea Incluso desde antes Que estudiaba en el conservatorio Y bla 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 Y siento que ha cambiado mucho Y afortunadamente Para la generación Que vienen Hay otros referentes De mujeres en la industria Hace poco Estaban en una reunión De un festival Muy up the record Pero que tengo que decirte acá Y uno de los comentarios Dentro de la reunión De uno de los curadores Del festival Cuando yo dije Que no me parecía justo Que al subirse en la tarima El 98% De personas Que trabajaban En la tarima Eran hombres El sistema de producción Del festival Y su respuesta Era que Ese era Un oficio masculino Y que no había mujeres Que trabajaran en eso Y como que Vivo una profunda ignorancia De parte de él Desconocimiento Pero además Egoísmo Porque en algún momento Decía yo Bueno y si no hay Porque no nos formamos Porque en ese festival El ingeniero de monitores No tiene una mujer al lado Que esté aprendiendo A ser ingeniera de monitores Porque el roadie No tiene una mujer al lado Que esté aprendiendo A ser roadie Y si esa es nuestra función Y para cada uno De esos oficios Tenemos que tener Una o dos mujeres al lado Que aprendan Ahí vamos a transformar Para que En 10 años Te montes en un festival Y tu guitar tech Tu roadie Tu ingeniera Todas también sean mujeres Claro Pero pues nada Es complejo Porque hay muchas ideas Ahí Atravesadas Es súper interesante Lo que dices De la visión femenina Porque yo Siento que En los últimos tiempos Sobre todo Cuando empecé a hacer Todos estos cambios La mayoría De los mensajes Que he recibido Son de mujeres Y las mujeres Me dicen todo el tiempo Wow Que linda Que hermosa Y es porque La mujer Tiene una manera Distinta De ver las cosas Pero si no hay Suficientes mujeres En la industria En la parte Claro En la parte De impulsar Y en la parte De promover Pues también La balanza Está desbalanceada Sí Porque no tienes Esa óptica De ¿Sabes? De quiero Integrar todo esto Y porque quiero Que todo esto Me nuda Quiero ver Mujeres Que no me hagan Sentir Que tengo que cambiar Algo de mí Para ser Y para estar Porque como quiera que sea Nosotras las músicos Que nos paramos A hacer un concierto Estamos vendiendo Un referente También de imagen Y si es referente De imagen Siempre es uno Pues la mujer Se siente constantemente En competencia Como agredida Y como que tiene Que cambiarse Y esa es la razón Por la que se mira En el espejo De los días Y se siente incómoda Consigo misma La última vez que hablamos Que estábamos aquí en Bogotá ¿Te acuerdas? Sí Hablamos de un montón de cosas Y bueno De un montón de perspectivas Que también había Nadie en esa Como en esa mesa No mesa Pero Pero sobre todo Como de historias De cosas que Le han sucedido A uno Pues a una Que Ha tenido como que Atravesar Para poder Estar donde estamos Y Y nada Pues obviamente El tiempo fue muy cortito Pero esa vez Contabas muchas historias De cuando estabas Pequeña Pequeña en Cuba Y eso me quedó Como también Dando vueltas ¿No? De lo que significaba Cantar Que de llegar a ser Una cantante Para todos esos imaginarios Que hay alrededor De La mujer Afro Cantante Y Y no sé si aprovechamos Aquí el silencio Para hablar de eso Sí Yo creo que es como La forma en la que Estamos vistos Musicalmente Nosotros como Como gente Más allá De De la raza Como tal Siempre estamos Como en estos contextos Más culturales Folclóricos No estamos para Para el Sold out Del big stage De Para el Yep Privado Y para La fanfaria Para eso No estamos Para La cultura Lo que es Bastante Controversial Claro Obvio Sí Es importante En cuestiones de como Como la industria Nos perciben De cierto modo Porque Ayer mismo Yo estaba hablando Con alguien Y le está Y estábamos hablando De la sanación De la música Y el proceso O sea Como la música Está diseñada Para sanar Y Le decía Y siento Que es una Afirmación Que digo así Como a cabalidad Para mí El aporte más grande Que le ha hecho África Al planeta Es la música Es el arte Sobre todo Porque los africanos No ven La música Como Como que eres especial Porque haces música Sino que haces parte De tu ser Comunicarte A través de Es parte De la comunicación Es parte De la sanación Y fíjate Si hay una cosa Bien clara De eso Y pongo este ejemplo Porque es el más Evidente Una persona Esclavizada Obligada A salir De su continente Traída A A un Sitio Que no tiene Nada que ver Que te obligan A Vivir En las peores Condiciones A trabajar Forzadamente Imagínate Esa persona Cantando Todos los días Esa es nuestra Naturaleza Así es como somos Incluso hay gente Que Inocentemente Dice No es que es un No sé Cuando van a hablar De los cantos Folclóricos Es que son Lamentos Cantos Tristes Y Son cantos De sanación Por eso Los negros Seamos pobres Siempre Por más pobres Que seamos Siempre estamos riendo La música Nos está sanando Constantemente Ser la música Es como La herramienta Principal Para nosotros Para existir Para ser Para Para conectar Y de cierto modo Digamos que La mirada Eurocentrista Desde la música Es más Wow Esto Lo exótico La mina de oro Claro Uff Descubrí el oro Claro Esto puede ser Pero lo que está Muy demente Es que No es la mina de oro Pero para mí Voy a cantar Y voy a copiar Tú ahí Le voy a copiar Tu canto Pero no vas a ser tú El que va a estar Ahí En la palestra Tú vas a estar Para recordarnos Lo folclórico De las cosas Lo cultural De las cosas Pero no No para Para deslumbrar Y ganar Al final de esto Que Yo pongo un ejemplo Siempre De una entrevista Que vi de Bob Marley Que a mí me Puedo a la mente Que Bob Marley decía Que en la filosofía Rastafari Ellos decían Que cada negro Que nace fuera de África Tiene una misión Que si tú no naciste En África ¿Por qué? Porque estás Aquí ¿Qué haces aquí? Y si eres músico Tú tienes el poder Del mensaje A ti te dieron La herramienta Para dar el mensaje Y de cierto modo Yo digo Que ver Ver gente como Beyoncé y AC Ver un mensaje también Es un referente Es decir Se puede Tú existes Tú estás Tú puedes brillar Tú puedes romper Tú puedes crecer Pero en Latinoamérica Estamos Como Años luz de eso Claro Son procesos diferentes Pero lo que dices Es demasiado bello Desde muchos lugares Primero porque Cuando la voz Digamos Va más allá De todos los estereotipos Y todos los artilugios Que hay alrededor Sino que es una herramienta O el instrumento ¿No? Como una herramienta De comunicación De sanación De mensaje De misión De intención También entonces Hay una diversidad De esas intenciones Más allá Como de lo Aparentemente similar Y lograr Como entender Cuál es la misión De uno A través de la voz Y donde pone Esa energía Intentando erradicar Todo ese ruido Que hay alrededor De cómo tienes que Sí Como dibujar Abrazarla Maquillarla Es bien Bien complejo En este mundo Porque digamos Que yo te escucho Y digo Ok Tienes claro Lo que quieres Tienes claro Las aguas Que se mueven En tu ser El mensaje Con lo que naciste La misión La herramienta Todo Pero de pronto Llegas al mundo Y te encuentras Como con Un montón de cosas Que a mí me pasó Por ejemplo Yo soy una persona Que nací Y hablo Y todo Gira alrededor Del verbo Que finalmente Es música Y es sonido Y es comunicar Y de la palabra Y de pronto Yo chiquita Decía pues No sé ¿Qué voy a hacer Cuando es grande? Yo quiero conocer A todo el mundo Yo quiero hablar Con todo el mundo Quiero saber La historia De todo el mundo Pero cuando empiezo A ejercer mi oficio Me empiezo a dar cuenta Como que hay formas De comunicar Que ya están preconcebidas Entonces dicen No Si vas a ser periodista Tienes que ser así Y asá Tienes que parecer Así y asá Tienes que agradar Así y asá Y yo digo Pero como así Si finalmente Digamos que mi misión Mi intención Lo que yo quiero comunicar Lo que yo quiero escuchar De las otras personas Lo tengo tan claro Y a veces es muy difícil Como no llevarle La contraria Sino ser consecuente Con uno mismo Pese a lo que el mundo Le está diciendo Entonces yo te escucho Y digo Ok Está toda esa claridad ¿Cómo haces para que El ruido del estereotipo No te afecte tanto? Porque a mí a veces Me ha llevado Como a Pues a momentos De reflexión Muy grandes En donde digo Uf ¿Qué hago también? Tú no quieres ser Esa periodista Esa presentadora Quiero utilizar mi voz Al servicio de Como yo quiero A ti yo creo que Te ha tocado Mucho más heavy Porque Mira La gente me Me dice Constantemente Lo bello De mi voz Yo mi voz La oigo fallar Constantemente Yo oigo mi voz Humana Con todas las Con todo lo que Significa ser Humano Mi voz no es Perfecta Yo creo que Lo que cautiva A la gente De mi voz Es que suena a mí Hay mucha gente Clonada La gente se le ha olvidado Escuchar voces Que suenan A esa persona Y ya está Creo que La industria Está tan viciada De clonar gente Que de pronto Se para ahí A cantar a alguien Que no No está infectado De esa manera Y tú te deslumbras Y tú dices Uf Yo siento La naturalidad De África En mi voz Así como Cantemos No importa Canta Así cantar Ya está Pero la gente Siento que lo que le sucede Es que Es demasiada Demasiada Inyección Y demasiado Push Así De Esto es la cosa Si tienen que cantar Todas Tienen que Sonar así Lucir así Y de pronto Cuando chocas con algo Que simplemente es Es Y ya está Pues ahí Te recuerda La humanidad Claro Que no somos robot No somos clones Somos humanos Claro Intentiendo la cuestión Del estereotipo Porque de cierto modo Es como una lucha Constante Con eso Yo tengo mucho Para Luchar Porque la idea Un caballo Pero tampoco Un burro Es una cosa En el medio Y esa cosa En el medio Mientras más se parezca Al caballo Mejor será Esa es la filosofía Latinoamericana Esconde tu indígena Esconde tu negro Esconde tu griso Escóndete Clónate Elásticate Esa es la filosofía Intenta imitar El modelo De quien A día de hoy Es el que Más te rechaza Es bien crazy Como la gente Intenta Buscar ese caballo Constantemente Para después Llegar a Europa Y que te digan Sudak O sea es como Claro Es bien de mente Como un desgaste Innecesario Un desgaste Innecesario Cuando lo lindo Que tenemos Es lo mestizo Que somos Y no hay nada más Liberador Que cuando Uno suelta Todo eso Y dice Pues no voy a obedecer A ninguno De esos estereotipos Claro hay un momento De dolor muy grande Porque uno Nos enseñaron Y sobre todo Siendo mujeres Agradar Entonces como que Esto inmediatamente Va a causar desagrado Si soy disruptivo Y no pertenezco A eso A todo esto Que estás diciendo En lo que tengo que ser O aparentar ser Para poder ser Pero luego Cuando lo atraviesas Pues por lo menos A mí me ha pasado Que uno siente Como una liberación Y es como Esto es lo que soy Si les gusta bien Y si no también Porque quien tiene Que estar cómoda Consigo misma Soy yo Claro Hay ahí O batallas Que se libran O laberintos Que se cruzan O sea Uno va pasando Por un montón Pero luego De verdad Vale toda la pena Porque es que Bajarse esos estereotipos Ahora que decías Pasando de la voz A la forma Por ejemplo En mi trabajo En el ejercicio periodístico Pasa una situación Con la voz Que supongo que pasa Con las cantantes Y con la música Solo que con los instrumentos No Pero cuando uno Lo escuchan Por ejemplo En radio O en podcast O lo que sea Se imaginan Como es uno O sea A mí me pasaba mucho Que cuando la gente No me conocía O no me había visto O no existían No sé Las redes Me decían Como yo tengo la voz grave Me decían Ah Pero yo pensé Que tú eras fea Ah Pero yo pensé Que tú eras gorda Ah Pero yo pensé Que tú eras baji Y yo decía Pero espérate Porque tienes Un imaginario Un estereotipo Al que corresponde Mi voz Si yo tuviera Una voz Más aguda Si yo hablara De otra manera Entonces sería Una mujer Delgada O para ti Que es lo bonito Relacionado con la voz Porque entonces La voz grave En la mujer No corresponde A la mujer Que agrada Y a la mujer O sea Era como Y me parecía loquísimo Porque en la radio Pasa mucho de eso Y es que hay Estereotipos De las formas Que finalmente Son súper violentos En el caso De las mujeres Pero en la música Yo supongo Que también En el uso De la voz Es como Tienes que parecer Esto Tienes que agradar De esta manera El deseo Que generas A través de la voz Tiene que ser El deseo Que muestras A través de tu cuerpo Y finalmente Es un peso Porque si la voz Y el cuerpo Están en comunión Y el deseo Es orgánico Pues eso es una cosa Pero si te toca Empezar a mostrarte De ciertas maneras Pues ahí sí Es como Es una violencia Simbólica Muy fuerte ¿No? ¿A ti te ha pasado? Mira Voy a decir Lo menos Polite Y convencional Del planeta Para eso nadie Necesito escuchar Pero yo creo que Eso es como El síndrome Del hombre Del pene pequeño Ajá Que es Buscar la fragilidad Constante De la mujer Fragil Para ser dominable Entonces La voz bien aguda Una voz grave Es una voz Con mucha presencia Delgada Para ser moldeable Una mujer Corpule Lenta Que se repare De frente Y te imponga Respecto O sea Es como Por eso yo quiero decir No es el pene pequeño Claro Necesito complementar Mi falta De tamaño De aparente fuerza Sí Con otra cosa Te disminuye a ti Y es disminuyéndote Todo el tiempo Yo creo que Lo primero Agresivo Para nosotras Es como nosotras Ya a día de hoy Nos percibimos Y por ejemplo Yo he buscado Mucha data Con respecto a eso Porque no Piensa por ejemplo En la industria De la dieta La fantasía De que Es tu culpa Tu cuerpo Que Si comes Es que comes mal Es que eres Sedentaria Yo Yo digo La gente es tan inocente Que incluso Viendo la realidad Palpable Prefiere quedarse Con una Narrativa Bien distorsionada De las cosas Se creen que Todos los gordos Están Tirando un sofá Viendo televisión Comiendo papitas Y cuánto atleta Hay Corpulento Pero atleta Y cuánta gente Delgada Es profundamente Sedentaria Ajá Tal cual Independientemente De esto Cuánta gente Yo he tenido La oportunidad De viajar Por todo el planeta Y he estado Lo mismo En un templo Maori En Nueva Zelanda Que he estado En Australia Que he estado En Corea del Sur En Japón Donde hay filosofías Totalmente diferentes De la comida Y tú ves Por ejemplo En los templos Maori La gente come Lo que siembra Y las carnes Que comen Se cocinan Dentro de la tierra ¿Quién come más orgánico Que eso? No me vengas Con cuento a mí Y tienen unos cuerpazos Así Esa es Su genética Por eso Cuando hacen Los bailes Esos Que se te paran Alante Tú dices Mierda O sea Porque Son gente Genéticamente Corpulenta Y te venden La filosofía De que Tu cuerpo Está mal Pero cuando tú Echas para atrás El carro Mujeres como yo Éramos exhibidas En ferias De monstruos Y la data Está ahí Las fotos Están ahí De los primeros Dagger Rotipos Que hay Hay mujeres Negras Con un Uno así En En la feria Donde estaba No sé La mujer Balbuda Y era así Mismo Con la rareza Ese cuerpón Y eran mujeres De África Que nunca Vieron un Ultraprocesado Que comían Súper bien Y que ya Quisiéramos No andaban En un carro Ni tenían Televisión Y estaban Criando hijos Y trabajando La tierra Tú haces más ejercicio Que esa gente Por ir una hora Al gym Déjate bobería Es verdad Pero es una cuestión De Distorsionar Constantemente La diversidad De lo que somos Una vez más Querer clon a gente Y la industria Musical Por ejemplo Tiene una responsabilidad Tan grande En eso Claro Porque la música Tiene mucho Imaginario popular La música Tiene mucho power Entonces comunica mucho No hay un comercial Sin música Nada funciona Sin música La música Te está conectando Así Pero Te está hackeando El sistema Todo el tiempo Si quieres Todo el tiempo Si quieres Entonces Hay un montón De gente Con el power De la música Monetario Y cogiendo Todo ese power Y mandando Un mensaje Que no es Pero Hay algo maravilloso De este momento Y es que Antes Ahora que decías Lo del mensaje Y todo esto Finalmente era porque Había casi que un solo mensaje Que la gente podía recibir Pero ahora también Gracias a las O sea Incluso lo que estamos haciendo Sí Y a Y a Y a todos los escenarios Que existen Que ya no son Exactamente los mismos Y ese control De la información De alguna manera El hecho de que No solo podemos Dar información Sino recibir información De muchos lados Y que la música Ya no está atravesada Solo Por quienes deciden Que suena y no suena Porque finalmente Tú puedes hacer una canción Puedes hacer un disco Puedes subirlo Puedes hacer un video Podemos hacer esto Y subirlo Eso hace que Como dice Chima Amanda O sea Ya no hay una sola historia Ya hay muchas historias Ya puedes decidir Ya puedes verte representado En otras realidades En otras personas En otras voces En otras verbalidades Lo que pasa Simona Es que Como tú compites Contra un budget De un millón de dólares Para Para que te comas Con papa Un artista Claro Si eso es real Pero Vamos a lograr Que eso no sea así Vamos a Intentar O sea Como que Claro Es difícil A veces es desgastante Esto es un tema Que nada que ver Pero el otro día A mí me decían Como Es más fácil Ser una mamá Que no cuestiona La maternidad A ser una mamá Que cuestiona La maternidad Todo el tiempo Yo siendo mamá Decía Bueno A veces es difícil Porque yo digo Ay A veces me da mucho dolor De cabeza Pensar en eso Y estaría mejor Ir Como por inercia Pero otras veces digo Pues que gran responsabilidad Tengo afortunadamente Lo tengo Afortunadamente Puedo hablar de eso Afortunadamente Puedo encender una cámara Y decirle a otras mamás Afortunadamente Tú tienes un micrófono Claro Puedes dar una entrevista Puedes mostrarte En un videoclip Puedes decir Esta es la música que quiero hacer Yo Sí Soy mujer afro Sí Canto soul Pero canto pop Pero mi cuerpo es así Pero y ajá ¿Y cuántos me van a venir a decir? Porque además Estas son las mujeres Que me rodean Porque rodearse También es súper importante Es como un círculo De contención Bauri Claro Exacto Yo soy una mujer Que habla de frente Y apunta Claro Hay una canción Que dice Una canción espectacular Joven Tiene poco tiempo Que dice You can't stop Mijo Point and kill ¿Sabes? Ah, point and kill Claro A mí apúntame y mátame Ajá A mí no me des puñalada Puñalada por la espalda No me pasas la manito Yo soy una O sea, yo soy un animal De selva Yo soy de Sabana Ajá De fiera A mí Mírame de frente Y mátame Entonces De cierto modo Por eso creo que también soy Directa cuando Yo también Empática Y de las cosas como son Yo soy mujer De tambor ¿No eres de violín? No, yo no soy mujer de De Convencerme con el violín Yo soy mujer de De point and kill O sea, yo necesito La La verdad Ajá Y siento que En estos momentos Estamos Estamos Moviendo las cosas Con esto Con 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 incomodar Pero incomodar para bien Sí Para transformar Para sanar Si la música es la herramienta Para sanar Yo puedo decir dos mil cosas Pero A mí me dieron el poder del mensaje Que es la música Entonces Al final Por duras que sean nuestras palabras La música siempre es así Pues como que Ecualiza ¿Sabes? Claro En las aguas Sana Pone todo en su lugar Por eso yo siempre Yo hablo tanto de Bob Marley Y hablo tanto de De Nina Simón ¿Tú te pones a pensar las cosas Que esa gente hablaba? Es que Bob Marley Es como bien de mente Porque es verdad La música Es que no entiende una palabra Dicen Este hombre Está hablando de Del planeta Y de Y este hombre Está diciendo así como A la cara Está hablando de un pueblo entero O sea Cambió el planeta Con un mensaje Y Nina también Y Nina también No se callaban nada Pero es que la música Era demasiado Como tú Como tú Como tú le haces la guerra A esa música De manera O sea la música es así Te abraza Te recibe Sí Y te dice Pero esto es para sanar Te estoy incomodando Para Para que nos abracemos Los dos O sea Cada Cada quien Desde su esquina Ay Daime No debemos tantas conversaciones Las mujeres del tambor Si aquí nada de violín Pero con el respeto De los violinistas No Conozco Mira Una de mis mejores amigas Es violinista Y como yo Tiene la formación clásica Porque así son las cosas Ella Y ahora ella Toca violín Y se pone La espalda Público Y empieza a hacer Como tú Tocando violín Como diciendo Vamos Soy mujer de tambor ¿Sabes? Mi violín es mi tambor Mi violín suena como un tambor Eso Un saludo para ella Eli te quiero Gracias A ti Gracias por esta charla Gracias Gracias.